Tú dime cuánto, dime cuánto, yeah Cuánto va a ser necesario Pa' convertir en oro los sueños de asfalto Y ser felices mientras tanto Y aún estoy pagando por mi acto, yeah Y los errores de esos años En los que andábamos tirados en el banco, yeah Dime cuánto, dime cuánto En mitad de la guerra y yo volando globos Se me murieron los ídolos y los iconos Cuando entendí que nadie es mágico y yo no era menos Y que si vas sin confianza te tiran pa'l suelo Solo tengo amor pa' los que me quisieron Bobo, yo guardo rencor a los demás, perdono Pero el que estuvo en la nada para mí es todo Y quiero que coman y beban y que fumen bueno No, no mo, salgo a las dos de la mañana Entre neones de putty clubs Sirenas de ambulancia, vicio en Puerto Banús La ciudad llena de guiri borracho Invaden el sur Las casas ya no son tan blancas Ni el mar tan azul Niño de Spirien is the best teacher Pero la vida pasa rápido Y el tiempo no sirve para dormirse Yo me estaba acostumbrando a ir a todos lados sin money Pero ahora tengo un imperio Como Elvira con Tony Cuántos sueños teníamos, cuántos cumplimos Íbamos de camino a encontrarlos Los perdimos, no dormimos y hace falta porque vimos que hay Que trabajar duro si quieres llevar abrigo La coraza de piel como un ren desde pequeño Con los sueños de papel, pesadillas de hierro La sedia que tienen los míos Que tienen que pagar el alquiler Darle de comer al crío Es serio, tengo que estar serio Dame alas y hago cardio Nos subimos al espacio Saldo los problemas a su precio Vivimos rápido y nos olvidan despacio La última generación de la placita Del corro, del frío, del ron negrita A chorro de niño con la barrita La bici, el cúter, la pelotita La última generación de la placita Del corro, del frío, del ron negrita A chorro de niño con la barrita La bici, el cúter, la pelotita Tú dime cuánto, dime cuánto Cuánto va a ser necesario Pa' convertirnoslo en los sueños de asfalto Y ser felices mientras tanto Y aún estoy pagando por mi acto Y los errores de esos años En los que andábamos tirados en el banco Dime cuánto, dime cuánto Saliendo por bien el infierno que me animé Vivimos una novela de cine Te llámame, fuiste tan lejos Y eres fechas que te olvide La rutina me repide, sántame De la cárcel mental que hemos creado Yo y mi ego Lo que cargué de esperanzas Que ahora dan miedo El tiempo que me has dado Que sé que te lo llevo Y no te lo puedo devolver Y tampoco quiero Soy un mero espectador del mundo entero El pionero en hacer lo que me sale del huevo O neno, fillo, puta, doremos Seis teros, ah Los niños del pueblo pesquero La ciudad no duerme, nunca tiene stop Mis más joyas en el stock Marroquíes en la barbershop Busca vida, ladrones, chivatos, ricos y escorts Mentes genuinas, encerradas en droga y alcohol Me choqué con la farola, pay, mirando tus shorts Yo creía que me quería, pero me comí el farol Niños buenos del día, demonios cuando se va el sol Dime cuánto más me hace falta pa' tener tu amor Hablábamos de madrugada Soñando un futuro que sabíamos que no llegaría a nada Pero mami, ya no estoy pa' eso La vida está cara Y yo también quiero ese fajo Así que yala, yala Tú dime cuánto, dime cuánto Cuánto va a ser necesario Pa' convertir oro en los sueños de asfaltos Y ser felices mientras tanto Y aún estoy pagando por mi acto Y los errores de esos años En los que andábamos tirados en el banco Dime cuánto, dime cuánto Dime cuánto, dime cuánto Dime cuánto, dime cuánto Gracias por ver el video